hoy vamos a hablar de Filipinas y la América del Sur este vínculo del cual no se habla demasiado puesto que siempre que hablamos de Filipinas nos centramos en su vínculo con la península ibérica y con el virrinato de la Nueva España con México pero también tiene mucha vinculación con la parte sur del Nuevo Mundo y quizá no es tan conocido y como siempre pues lo hablamos con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial ¿Qué tal Emilio? Hola Antonio bueno encantado una vez más estar en tu programa de YouTube Antonio Moreno Ruiz y sí vamos a estar hablando de este tema que es muy desconocido ¿no? Sobre todo para el público en general y hay que decir que el virreinato del Perú ¿no? Que era el virreinato más grande que en un momento inicial abarcó prácticamente todo el continente suramericano pues tuvo frecuentes intercambios comerciales con la Capitanía general de Filipinas que se encontraba justamente administraba al por el virreinato de Nueva España ¿no? Lo que hoy es México. Sí ¿no? Además se establece la llegada filipina supone el definitivo vuelco a la historia mundial como decía aquel documental la primera globalización porque además nos pone en contacto con China nos pone en contacto con Japón con todos los extremos de Asia que comercian claro decíamos la importancia del galeón de Manila que iba a Acapulco pero también con la parte sur de hecho es curioso porque a día de hoy por ejemplo en Perú que hay población de origen asiático si es verdad que la población china empieza a llegar en el siglo XIX la población japonesa a principios del 20 pero es que ya en la época del virreinato esto pasaba porque ya tenemos varias crónicas que en el siglo XVII recogen que hay población de origen asiático en el actual Perú no mucha pero la hay incluso hay coplas y hay décimas que así lo refieren y bueno fíjate que Santa Rosa de Lima también es patrona de las Filipinas o sea que que esta fluidez cultural espiritual e incluso ese trasiego humano ya existe desde desde la época del virreinato del Perú y una prueba importante de este gran intercambio comercial que hubo entre Sudamérica y Filipinas es las mismas monedas no porque vemos en el territorio filipino y en los territorios asiáticos como China Japón o Indonesia etcétera vemos mucha moneda acuñada en la seca del Potosí y de Lima que eran las secas más importantes de Sudamérica y cómo llegaron estas monedas al continente asiático bueno por esto mismo por el intercambio comercial que se daba a través de del puerto de Manila sobre todo no hay que decir que la demanda de plata mexicana también peruana en el mercado del imperio chino hacía posible la importación de mercancías asiáticas como sedas marfiles piedras preciosas porcelana maderas finas especies entre muchísimas otras Antonio pero después de la conquista española de Filipinas en 1560 por por Legazpi las islas se convirtieron en un punto focal del comercio transpacífico entre Perú y China se exportaron grandes cantidades de plata del Perú mientras que los productos de lujo como seda se exportaron de China como bien dije a través de Manila y Filipinas el principal punto de enlace del comercio asiático sin duda es el puerto de Manila y la ruta del caleón de Manila que entrelazaba al puerto de Acapulco con el puerto de Manila fue el único camino legal de comunicación entre la España y la Filipina y la Filipina reconocido por la corona pero hay que decir algo y muy importante al respeto de esto no y es que en 1581 la corona española concedió el monopolio al puerto de Acapulco para el comercio sobre el Pacífico pero sin embargo los comerciantes del Perú continuaron comerciando con Filipinas lo que llamaríamos el contrabando que eso fue algo que azotó a todo el continente americano claro la corona se preocupó porque tanto contrabando la única forma de controlarlo de que se pagaran impuestos era a través de establecer un punto de contacto que sería Acapulco con el enlace pero hay que decir que los criollos inclusive también algún virrey como Gonzalo Ronquillo de Peñalosa que fue el gobernador general de Filipinas envió galeones al Perú entre 1581 y 1582 con el mensaje de que el comercio de Manila era ilegal y bueno aunque ilegal el comercio continúa en secreto y para beneficiarse de productos asiáticos más baratos el contrabando de bienes chinos al Perú involucró a comerciantes y políticos peruanos no mucha gente de la élite criolla del Perú hay que tener en cuenta que el Pacífico la incipiente mar del sur se estaba convirtiendo en el gran lago español entonces controlar toda esa extensión marítima enorme pues era era sencillamente imposible y si había esa comunicación tan fluida entre México y la y la Filipina pues eso iba a llegar al Perú o a otros puntos del virreinato porque como tú bien dices desde el siglo dieciséis toda la América del sur se articula políticamente a través del virreinato del Perú de hecho se emplea la expresión reinos del Perú no poca imagen y semejanza a lo que ocurría en en la península quiero decir la corona de Castilla también englobaba pues un conglomerado de reinos no el reino de Sevilla reino de Córdoba reino de Murcia de Jaén pues en la América del sur la América del norte también pues se se recrea por así decirlo esta tradición política de conglomerado de reinos y claro el el Perú con Lima la ciudad de los reyes la que también fue conocida la aflorinata de las indias pues era cuestión de tiempo que esto pasara que comerciara con las Filipinas y de hecho lo vemos en la gastronomía porque por ejemplo tenemos constancia de el flujo que hay del pimiento picante entre Perú y las Filipinas o el mismo marfil a través de esos intercambios de marfil y plata que se dan en México pero que también se dan en el Perú gracias a las Filipinas pues la Filipina que es un archipiélago inmenso no sólo es por las Filipinas en sí sino como tú bien decía es como el gran punto de encuentro que nos posibilita además el contacto con poblaciones malaya poblaciones chinas poblaciones japoneses que incluso esas poblaciones se establezcan en América porque fíjate que una de las proclamas independentistas de Iturbide también llama a los africanos y a los asiáticos no o sea que había población asiática en en México y como decimos en Perú está documentado que antes de la inmigración moderna de los siglos 19 y 20 también había esta este trasiego de población asiática en muy poca medida pero oye que lo había no sí y es importante señalarlo no porque es que ahí están las pruebas como dije hay cantidades de monedas acuñadas en el continente asiático son acuñadas en Sudamérica y esa es la principal prueba no la prueba material si es verdad que a través del puerto de Acapulco también había un comercio legal de Lima con con Manila porque muchos comerciantes pasaban por Panamá y de Panamá pues llegaban sus productos hasta Acapulco y de ahí de Acapulco llegaba a Manila o sea también hubo un intercambio legal no donde se pagaban impuestos pero bueno el contrabando el tráfico de contrabando pues alteraba notablemente el volumen oficial de intercambio también hay que decir que la ruta entre Perú y Pinas ayudó a la ruta a la antigua ruta de Charcas o Alto Perú en la actual Bolivia porque claro o sea de aquí salían grandes cantidades de plata como la comercialización también de plata extraída del Cerro Rico de Potosí pues desde Potosí también se creó una nueva escala comercial entre Manila hay que decir que el Cerro Rico de Potosí era el Cerro de Plata más grande del planeta en aquella época. Qué bueno que refieras eso de cómo esa mercancía salía del Cerro Rico a través del Pacífico incluso llegaba a la Filipina porque hace unos años hubo un contencioso entre Perú y Chile por fin por un tratado de límites marítimos que yo no quiero ofender con esto que voy a decir espero que no se me malinterprete pero todas las guerras del siglo XIX entre las repúblicas hispanoamericanas están patrocinadas por otros intereses especialmente en los sajones sabemos por ejemplo de los intereses británicos en la guerra del Pacífico o en la guerra del salitre no que fue aquello fue una una matanza terrible que enfrentó a Chile contra Perú contra Bolivia como recordaba el peruano Rafael Cubas Vinatea todas esas guerras se venden como triunfos cuando en verdad muchas veces son fracasos porque luego Chile perdió parte de su Patagonia empieza la refriega con Argentina antes también la guerra de la triple alianza pues bueno cuando el Pacífico era el lago español o el lago hispanoamericano como lo queramos definir todos los productos del interior salían por el Pacífico hasta llegar al extremo oriente y todas las partes se beneficiaban que quiero decir con esto que si miráramos a día de hoy con esos ojos de la primera globalización por así decirlo o Ecuador toda esa gran franja del Pacífico desde México hasta Chile se compartiera pues el interior volvería a sacar sus productos por el mar y todo saldría beneficiado y lo mismo pasa en el Atlántico el Paraguay lleva muchos años postrados por no tener salida al mar pues si Argentina Uruguay Paraguay tuvieran mayor unidad todas las partes se benefician y eso fue lo que pasó con la con la monarquía hispánica que todas las partes se acababan beneficiando de ese comercio de la América Española con el Asia Española y no sólo el comercio de la región pacífica sino también las Atlánticas porque vemos muchos productos de las regiones Atlánticas que llegan hasta hasta Asia pero como tú bien dices esas guerras fueron más que todo fratricidas entre hermanos y lo que hizo fue desmejorar las condiciones económicas de cada uno de los territorios la independencia lo que hace es extrañarnos entre nosotros y que nos miremos como extranjeros eso eso es el resultado de las independencias sí por supuesto y aquellos que no quieran dudar ahí están las pruebas a principios del siglo XVII hubo importantes importaciones de bienes chinos a las ciudades de Lima y Potosí vemos piezas de porcelana en estas ciudades algunas sobreviven hoy en día en museos o sea cómo llegó esas piezas hasta ahí justamente con intercambio comercial y el año pico Antonio fue en 1602 cuando las importaciones procedentes de Asia se estimaron en un valor de 5 millones de pesos estamos hablando de grandes volúmenes de intercambio comercial y mientras tanto también Perú envió colonos y soldados a Filipinas hay que decirlo así también en 1635 el ex gobernador de Panamá don Sebastián Hurtado de Corcuera trajo un gran número de soldados y colonos peruanos para sentar la ciudad fortaleza de Zamboanga en Filipinas o sea desde aquí lo vemos no la influencia de ida y vuelta y algo muy importante que ha quedado un dialecto criollo del español el zamboangueño no dialectos digamos del criollo del español sí correcto tú lo escuchas y es lo más parecido al español que todavía sobrevive en este archipiélago y algo muy importante que ocurrió en el intercambio comercial entre Filipinas y Suramérica y bueno no sólo Suramérica todo el imperio español sucede en época borbónica Antonio y esto se da esa época tan oscura y tan oscura exactamente y es que cuando ya en 1793 la compañía de Filipinas obtuvo permiso para reanudar las exportaciones a Perú y y es importante el establecimiento de esta compañía y te voy a decir por qué me imagino que conoces el liki liki no Antonio bueno para aquellos que no saben bueno el liki liki es el traje típico de los llanos venezolanos y colombianos que es de corte recto y cuello cerrado no es el traje llanero por excelencia tanto por como para trabajo como para gala no siendo principalmente una prenda masculina aunque ya se haya hecho hasta versiones femeninas para variar el reloj en los certámenes de belleza como en Venezuela pero bueno existen muchas versiones sobre su origen pero el más apegado a la realidad histórica es que es de origen asiático y fue traído desde la capitanía general de Filipinas antiguo territorio del imperio español como hemos dicho y origen de las rutas comerciales marítimas durante la época española y se dice más que pudo haber sido a través de el galeón de manila y bueno quizás algún barco de después del galeón de manila pues en la época virrena lo trajo hasta veracruz y desde veracruz hasta las costas venezolanas para el puerto no hispano que comerciaba de venezuela y teniendo en cuenta que en 1785 la compañía huicuspona de caracas cesó para convertirse en la real compañía de filipinas o sea de la compañía huicuspona de caracas pasó a ser la real compañía de filipinas y bueno se empieza a exportar cacao venezolano a filipinas a través de nueva españa o a través del contrabando como hemos bien dicho anteriormente e importar productos filipinos al puerto del aguaire y puerto cabello no en los productos asiáticos que solían ser importados era más que todo como hemos dicho antes sedas telas y porcelana pero no cabe duda antonio que algún traje filipino de carácter de características muy similares al líquido que pudiera haber llegado a través de la real compañía de filipinas y de ahí introducirse a la capitanía general de venezuela y luego a los llanos de virrinato de la nueva granada donde existía pues un fuerte intercambio económico entre las dos zonas no y desde luego no es descabellado también hay teorías hay varias teorías sobre el origen de la guayabera que algunos dicen que procede del jubón castellano otro de los guajiros cubanos acá en andalucía siempre le hemos dicho la cubana o la cubanita hay también quien dice que puede venir con el intercambio de filipinas pues no lo sé pero si no nevero ventrobato fíjate lo popular que es el mantón de manila en toda españa por aunque hay quien dice que en verdad es de origen chino pues qué sé yo que claro como estamos hablando de esta globalización hispánica digo por ejemplo muchos bailes que quedan en filipinas que se parecen muchísimo a las jotas o a las seguidillas no que seguidillas tienes hasta la isla de chiloé o sea que al final está todo conectado todo en el mundo hispánico así que no me extrañaría nada que el traje llanero pues tuviera un ramalazo todo filipino porque no si no totalmente de acuerdo contigo es más tú ves las fotografías de emilio aguinaldo vestidos con esos trajos típicos filipinos y te recuerda ampliamente al liquidiqui demasiado parecido no y bueno claro la influencia entre lo que hablamos emilio de la globalización por ejemplo hispánica que en la iglesia de la magdalena en sevilla que es una mini catedral espectacular hay una una escultura de santa rosa de de lima coetánea de santa rosa y la misma santa rosa acaba por ser patrona de filipinas o sea tenemos que dar cuenta de toda esa conexión que había entre entre los continentes entre cuatro continentes áfrica también españa pues tenía ese 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 gran trasvase no de ciudades norte de áfrica y demás sí por supuesto totalmente de acuerdo con lo que tiene y es un intercambio que no sólo benefició a la península y el virreinato de la nueva españa como se suele siempre hablar mayoritariamente de este tema sino que benefició a todo el imperio español lo vemos con el virreinato del perú y también con el con la capitania general de venezuela y el virreinato de la nueva granada o sea que los territorios del atlántico también se beneficiaron de este intercambio comercial con las filipinas y con el continente asiático era una interconexión global una primera globalización que afectaba a todos los puntos y rincones del imperio español y no hay dudas no porque ahí están tanto pruebas documentales como pruebas materiales como pueden ser monedas mercancías como de porcelana etcétera no pues sí yo creo que la la historia de este gran trasiego comercial mundial debería hacernos reflexionar y replantearnos el futuro en que unidos seríamos mucho más poderosos unidos podríamos replantearnos una economía mucho más expansiva y mucho más beneficiosa para nuestro pueblo que cada vez estamos peor en ese sentido y la verdad que eso es el ejemplo histórico que nos ofrece los vínculos de filipinas ahora hemos hablado concretamente con américa del sur otra vez pues hemos hablado también de la españa europea y de la nueva españa no pero todo esto no nos hace sino refrendar que unidos desde luego somos mejores y que eso mejoraría mucho nuestra situación que cada vez vamos a peor y estamos recorriendo el camino contrario del cual deberíamos pero bueno sí bueno hay que recordar que este tema lo estamos hablando gracias a un seguidor de nuestras páginas tanto venezuela provincial como la tuya antonio moreno ruiz de un seguidor filipino que habla muy bien el idioma español y nos comentó no de que hagamos este 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 tema no porque se suele obviar o olvidar esta conexión entre filipinas y américa del sur le mandamos un fuerte abrazo ahora no me acuerdo muy bien del nombre pero seguro que verá que verá este vídeo no hombre y además que bueno que que domine el español porque cada vez hay más filipinos que quieren volver a recuperar el que fue su idioma pues que después de 1898 con la intervención por llamarlo eufemísticamente de los eeuu se buscó ese genocidio cultural que fue exterminar aniquilar su idioma que es aniquilar una cultura y que esa población no conozca bien su historia es lo que pasa muchas veces algunas poblaciones por ejemplo tejanas que no acceden a su historia porque está en español no y al haber perdido esas generaciones el idioma español pues es lo que me dice siempre mi amigo Jorge García Ruiz la historia de Texas es nuestra historia y cuando digo nuestra no digo española sino digo mexicana argentina colombiana y también filipina porque no no pues con filipinas pasa un poco esto seguro que hay muchísimas cosas por investigar hoy nos hemos centrado en filipinas y américa del sur y ojalá se vaya recuperando la influencia del idioma español porque eso nos ayudará tanto a filipinos como al resto del mundo hispánico a reconciliarnos con nuestra historia y a restablecer esos lazos de unidad hablando de nuestros seguidores le mandamos un saludo a José Alberto Gil Martínez y bueno también a otros mecenas como Gabriel Arriete o Juan Cristóbal García si quieren ser mecenas de nuestros proyectos de investigación histórica pueden hacerlo a través de la página de Antonio Moreno Ruiz en Patreon y también en la de Venezuela provincial en Patreon así es pues pronto volvemos pan a dios mediante con nuevos temas hispánicos te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las indias yo desde la Villa Corte de Madrid hasta pronto Chau chau Adiós 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 Adiós